La vida es una cereza No te preocupes Es un misterio Sufrís, pensás, te preocupas Pero nada llevas hacia el más allá Así que no pierdas más el tiempo Pues todo tiene su final Las cosas simples Jamás perderás Lo que vives aquí No te puedes llevar La vida es una cereza Vivir y amar Amar y ver a mí Vivir y amar Amar y ver y ver Sin pala Amar y ver a mí 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 Y si ganchas 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 Bye Y si ganchas Perdió su flor, perdió el pudor Y sí, Gael Y sí, Gael Vamos, tengo en nuestra ciudad Y sí, Gael Sonando más a manos, mi bella, por allá Y sí, Gael Y sí, Gael Arrega, que yo nunca me cuena Todo el trigo, sin que cada sí, por más A lo de mi no soy, en tantos pobres Y nos sí, Gael Así que todo acabó, Fred Sí, me temo que sí, Roxy Fred Oh, Fred ¿Sí? A mí nadie me deja Roxy, mi amor ¡Qué amor, qué amor, hijo de la gran punta! Zav A ha ha Dance Ay 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 Bebea ¡El Jazz!